Prometí quererte para siempre Y era cierto, no había dudas en mi mente Si el destino tuvo planes diferentes Y te di por accidente, perdón Si me solté de ti, si no te defendí Fue que mi corazón estaba ciego Qué estúpida es perderte para verlo Lo siento No espero amor ni odio Ya tengo bastante con mi dolor Maldigo el episodio Lo peor es que yo fui quien lo escribió Me esperan los demonios Que deja tu olvido Que juegan conmigo Ya sé que es cobarde Pedirte en una canción Perdón Perdón Si pudiera regresar al tiempo Esta vez no escondería lo que siento El silencio fue el engaño más violento Mi terrible experimento falló Si te alejé de mí Si te fallé y me fui Fue porque mis mentiras me daban miedo Tú me creíste y yo me volví tan bueno Fingiendo No espero amor ni odio Ya tengo bastante con mi dolor Maldigo el episodio Lo peor es que yo fui quien lo escribió Me esperan los demonios Que deja tu olvido Que juegan conmigo Ya sé que es cobarde Pedirte en una canción Perdón 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video